Carlos Tuvino es congresista de Fuerza 2011 y está con nosotros para conversar sobre diversos temas importantes que tiene que abordar este gobierno. Nosotros tendríamos que decirles que el congresista Jaime Delgado, que es vocero de la bancada de Gana Perú, nos ha dejado olímpicamente plantados a pesar de haber confirmado su presencia. A las 10 de la mañana dijo que venía y parece que se le han presentado otras cosas. La verdad que la falta de seriedad de la gente del partido de gobierno ya se está haciendo costumbre. Así que nosotros felices de la vida nos quedamos con el señor Tuvino, que le tenemos muchísimas preguntas que hacer y vamos a hacer una buena entrevista. Congresista, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Bueno, ahí empezamos esta conversación sobre el tema que habíamos planteado que me parece importante. Y toda una discusión y una demanda enorme sobre lo que se debe hacer en materia de lucha contra el narcotráfico y seguridad ciudadana. La respuesta que a mí no me termina de convencer del gobierno es que el Congreso no ha podido hacer mucho porque a la oposición no le ha interesado abordar temas de seguridad ciudadana. ¿Es esto, verdad? Mira, esto es totalmente falso. Y te lo digo simplemente con una información que se puede verificar. Proyectos de ley por parte del gobierno relacionado con seguridad ciudadana solamente nos mandaron un mamarracho, como decimos vulgarmente. ¿Y cuál fue ese mamarracho? La policía voluntaria. Que además se los impusieron y luego han tenido que dar marcha atrás, ¿no es cierto? Así es. Y no, no, no solamente dieron marcha atrás, el Congreso fue el que paró el tema. Al final hay 16 proyectos de ley. Muchos de ellos trabajados por un especialista como el general Octavio Salazar ha presentado muchos proyectos de ley. A mí me llamó severamente la atención un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso por amplísima mayoría sobre la ley de empleo de la fuerza para la Policía Nacional. Y ha sido observada por el Poder Ejecutivo. Y entonces se está procediendo a la insistencia. Entonces, la verdad que en estos temas yo lo que observo es que hay, primero, mano blanda. Segundo, el principal problema de seguridad ciudadana es un tema operativo, un tema de preparación de personal y un tema de equipamiento. Ahora, tenemos 15 muertos por conflictos sociales. Yo no sé si es mano blanda o falta más bien de efectividad, porque cosas se están haciendo. Si no, no se moriría gente en los conflictos sociales y no le estoy echando la culpa a la policía. Si no, es el reflejo de que ha habido enfrentamientos, que la policía estaba ahí y que las cosas no han salido como querían. Claro, pero es que es muy mal equipada la Policía Nacional. Mira, yo tengo años insistiendo en el equipamiento de armas no letales para la policía. Y hay una gran reticencia al interior de la policía con el tema. O sea, a mí me parece indignante que la Policía Nacional del Perú vaya a los conflictos sociales a tratar de contener a los agitadores, etcétera, con un palo y con un escudo. Así es. Así es que además eso ni siquiera te permite mantener distancia, que es lo que tienes que mantener en un momento en que hay ese tipo de conflictividad. Absurdo, total. Y la verdad que estamos en la prehistoria de las armas no letales en el Perú, cuando el mayor desarrollo de armas en el mundo son las armas no letales. El otro día justo comentábamos con el cista que a la salida de uno de los partidos de la Eurocopa se había armado un laberinto entre hinchas de dos equipos distintos, 150 detenidos. Ni un muerto. Así es. Ni un muerto. 150 detenidos. Eso es profesionalismo. Ahora, si nosotros queremos formar policías en un año, bueno, al final tenemos problemas porque no están bien preparados y no están bien entrenados. Hemos descentralizado la formación de los suboficiales de la policía en 27 escuelas en todo el país. Y no hay instructores. Ahora, lo que usted nos dice es que es la percepción que yo tenía el otro día que escuchaba la vicepresidenta Marisol Espinoza diciendo, bueno, no nos han dejado legislar al respecto. Yo decía, yo no recuerdo ni una sola votación en la que se haya planteado un tema de seguridad ciudadana y no hayan tenido mayoría o se los hayan boicoteado. Además, corríjame si me equivoco, la mesa directiva es la que coloca la agenda para la discusión dentro del Parlamento. Así es. La agenda directiva ha estado en manos de Gana Perú. Así es. Ellos, mira, ellos manejan el presidente. Ese es el manejo que tiene el presidente del Congreso. Claro, porque entran los proyectos de ley para discutirse en el Pleno y yo, la verdad, que de primerizo creía que se seguía el orden como se sigue en cualquier lugar. A pesar de que hubiera habido un sorteo, ¿no? Claro, pero yo me sorprendí cuando vi que un proyecto de ley que está en el puesto 20 pasa a discutirse primero y el otro. Y ese es el manejo que tiene el presidente del Congreso. Entonces, al final, afirmar ese tipo de cosas no tiene ningún sustento. El problema, entonces, no radica en la falta de legislación apropiada para el tema de la seguridad ciudadana. No, yo sé qué cosa. Lo que yo creo que en el tema de seguridad ciudadana faltan decisiones. Falta declarar. Yo sí declararía en estado de emergencia la seguridad ciudadana, pero para agilizar las compras, bien supervisado por la Contraloría, para equipar adecuadamente a la Policía Nacional en armas no letales, en el equipamiento adecuado para hacer frente a la delincuencia común y a la delincuencia organizada, comunicaciones, etcétera. Todo eso. Pero no hacer y generar el tema de que las... vamos a decir, lo que se quiere pedir en este momento, estas facultades, es lo que va a solucionar el problema. No va a solucionar el problema. Lo que va a solucionar el problema es cuando tomemos decisiones. No es una... vamos a pensar, a mí siempre me da así como por pensar mal, pero no es una forma que podría estar buscando el gobierno, porque probablemente no reciba las facultades legislativas de parte del Congreso. He escuchado mucha oposición, incluso dentro del oficialismo, de decir, bueno, no pudimos resolver el problema porque el Congreso no nos dio las herramientas, ¿no le estarían dando una excusa, de alguna manera, al Ejecutivo para atrincherarse detrás de esta falta de capacidad para legislar, para después decir que no pudieron hacer nada? Mira, yo creo que pueden usar cualquier tipo de argumento político, pero acá la realidad es que hay que tomar decisiones. Por ejemplo, en el tema relacionado con el narcotráfico, la verdad que uno va a los Valles Cocaleros, sobre todo al BRAE, ¿no? Y te encuentras con una problemática. ¿Cuál es la problemática? Te encuentras 28 bases del ejército en la zona, desplegado el ejército, y al final una sola base de la policía de la Dinandro, y ellos son los que tienen la responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico. Además tiene que haber una policía especializada en el tema, ¿no es cierto? Claro, pero en las Fuerzas Armadas, que lo hemos dicho antes, la Marina, cuando pacificó la región Ucayali, donde me tocó ser jefe político militar, nosotros luchábamos contra el narcotráfico de la mano con la policía. Pero, ¿para qué servíamos nosotros? Simplemente como un brazo más para capturar, pero no para conducir esa lucha. Porque no es su trabajo. Así es. Y además hay que decir, ahora están muriendo muchos representantes de las Fuerzas Armadas dentro de las propias bases militares, porque les disparan desde fuera francotiradores, eso es lo que ya me parece un escándalo, porque es obvio que no están asumiendo una estrategia adecuada. Por supuesto, porque mira, yo lo que hay que ver acá es que primero, tiene que hacer una lucha frontal contra el narcotráfico, usar todo lo que tiene esa disposición del Estado para hacer frente al narcotráfico. Bueno, el señor Presidente de la República, con una mentalidad muy propia de algunos oficiales del Ejército, no quiere que el Ejército y las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el narcotráfico. No quiere. Claro, al final uno lo pone sobre la balanza. El tema de la corrupción y el tema de que ha sido ya sobrepasada la Policía Nacional en estos temas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos imaginándonos que podemos hacerlo o actuamos con lo que tenemos? Al final debemos actuar. Ahora, eso no lo quieren hacer. Por otro lado, tienes el tema del armamento no letal que estábamos conversando. En el armamento no letal hay reticencia increíblemente de los mismos generales de la Policía. ¿Por qué? Porque tienen temores de asumir responsabilidades. Cuando tú no entrenas bien y no preparas bien al personal, entonces tú le das un arma de última generación y de repente la usas mal. Por ejemplo, un arma eléctrica. Pero si ni siquiera tienen experiencias ni recursos para hacer prácticas de tiro. Pero eso es terrible. Entonces, por eso es que acá las decisiones son operativas más que legislativas. De acuerdo, Congresista. Ahora, algunos aspectos importantes. Vamos a ver entonces si el gobierno tiene alguna propuesta. Parece que el cambio de ministro debería por lo menos pasar por una mejor ejecución de presupuesto del Ministerio del Interior que también está en nada. Pareciera que no tenemos urgencias y hay un montón de plata sin gastar con respecto a cosas que se tienen que comprar. Es que en el Perú somos un país pendular. ¿Y a qué me quiero referir? Primero, fue una fiesta del gasto público en el Perú. Y de ese lugar del péndulo hemos pasado al extremo en la cual ya el funcionario público tiene temor de poner su firma porque puede terminar en un juicio comprometido en una situación indebida. Y eso pasa además por una pésima lucha contra la corrupción. Cuando se lucha mal contra la corrupción asustas al que no es ladrón. Así es. Entonces, eso es lo que está sucediendo en el Perú. Estamos al otro lado del péndulo. Entonces, hay dificultades para ejecutar el gasto. El señor Pedraza tiene un tiempo todavía para probar si va a cambiar las cosas. ¿Usted cree entonces que el otorgamiento de facultades no se va a dar en el Congreso? ¿Cómo ve el ánimo? Mira, yo he conversado con diferentes congresistas, diferentes bancadas y la verdad que no hay un ánimo positivo. Yo creo que eso no va a prosperar. Yo creo que inclusive Perú Posible no va a apoyar al gobierno en este tema. Ahora, otro tema que resulta preocupante, que no sé si se ha hecho suficiente hincapié, es que dentro de los anuncios que ha hecho el señor Ollanta Humala en su discurso de 28 de julio, pero que por más regular que haya estado, hay anuncios. Hay muchos aspectos que indican que se va a incrementar el gasto corriente. No son... no ha anunciado solo inversiones. Ha anunciado creación de un seguro oncológico, que no es un gasto que se haga una vez. Es algo que te cuesta siempre. Aumento sueldo a profesores, aumento del sueldo a las Fuerzas Armadas y la Policía. Y recordemos que ese punto en particular fue el talón de Aquiles de los ministros de Defensa del gobierno aprista. ¿Por qué? Porque no pudieron con el MEF. Hubo propuestas bastante bien intencionadas de parte de la familia militar, de parte de los mismos ministros de Defensa en algunos casos, y se estrellaban contra una posición del ministro de Economía que era bastante más conservadora. Incluso al final ofrecieron un proyecto de ley que era hasta ofensivo para... Recuerdo que fue ofensivo para los militares. Y sin embargo, ahora sale el señor Cateriano diciendo, bueno, lo vamos a resolver... De una vez lo vamos a resolver, y yo decía... Y así fuera tan fácil, lo hubieran hecho hace rato. Es que lo quieren resolver con una cacería de brujas, y explico un poquito más del tema. La situación es la siguiente. O sea, las Fuerzas Armadas, y yo hablo como parte que he sido de la Marina de Guerra, la Marina ha estado conduciendo muy bien este tema. Y esa es la verdad. Y entonces, se hizo todo un proyecto de cómo encarar el aumento de remuneraciones y pensiones, pero resolviendo tres problemas. Resolviendo el problema de aumento de remuneraciones y pensiones, resolviendo el problema y reactivando a la caja militar policial, para que sea ella en el tiempo la que pague las pensiones a los militares y policías. Y el otro tema es la pensión renovable. Entonces, de esto se ha hecho un estudio muy bien hecho, muy técnico, con números demostrativos y muy bien planteado. Eso se ha presentado al gobierno. Y, al final, los tecnócratas que rodean al ministro Castilla, no están de acuerdo con dos temas. La pensión renovable a los pensionistas, y el otro tema que es la reactivación de la caja militar policial. Y qué cosa es lo peor. Que ellos, entre gallos y medianoche, tienen su propio proyecto, pero no lo han logrado consensuar con las Fuerzas Armadas y llegar a un acuerdo de que esto es lo que debo presentar. Yo sé que hay mucha reticencia a que se haya volado o se haya sacado la ley de carrera pública magisterial, pero tal vez habría que analizarlo con más friala sobre lo que implica sacar leyes que no están consensuadas. Que por más buenas que sean, o beneficiosas que sean, al final, no sirven si es que las personas que están involucradas en esa ley no se compran el pleito, que es lo que ha pasado con el SUTEP y con la ley de la APRA. ¿Qué pasaría si se aprueba una ley no consensuada con los militares? Pero me parece pésimo, porque eso va a traer un montón de problemas, sobre todo con las asociaciones, que son bastantes, de personal retirado. Yo acá lo que veo es lo siguiente. Esto lo conversamos anteriormente con el ministro Valdés. Y nosotros mismos le pedimos, ministro, consensúe primero con el Poder Ejecutivo, antes de venir a buscar consensos políticos en el Congreso. Cuando usted haya consensuado. Y a él le pareció correcto. Y mira, él sale, y al día siguiente dice, no, 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 ya, acá está el proyecto, y parece que él estuvo conteniendo un poco el tema, porque quería consensuarlo con las Fuerzas Armadas. Al final, esto no se ha consensuado con las Fuerzas Armadas, y entre gallos y medianoche te traen el proyecto y quieren pasarlo. Podríamos llegar, congresista, aún, salvando las distancias, pero podríamos llegar a un escenario del tipo conga va, conga no va. Es decir, dos posiciones encontradas en su propio, atrincharadas en su propia esquina y sin ánimo de llegar a un punto medio. De esta propuesta que tienen los militares, que yo sé que ha sido producto de un largo estudio, ¿se puede, digamos, negociar algo con el MEF, que tiene otra visión de las cosas, o ustedes se cierran en que esa es la propuesta que se tiene que aplicar? No, se puede conversar, pero acá el tema es que se le ha cerrado la puerta a las Fuerzas Armadas, y ellos no pueden hablar. Y acá hay un abuso, porque se aprovechan de que no son deliberantes los oficiales en actividad, y muchos de ellos que son bien técnicos, que conocen muy bien el tema, y no se les da la oportunidad de expresarse. Cuando vemos a los militares en retiro llevar la voz de la familia militar, en realidad es lo que piensan los militares en actividad. Pero por supuesto, porque todos vamos a ser retirados, y a nosotros sí nos parece muy mal, porque este es un tema que existe en América Latina, no es algo que se está pidiendo, que es algo que es un exceso, y siempre se ha respetado, siempre los países han sido agradecidos, sobre todo con los que pusieron el pecho por sus respectivos países para lograr la paz. Y además, no solo es un tema de pensiones, es un tema de asistencia a personas que han quedado discapacitadas, con discapacidad, o de viudas a las que no se les ha pagado lo que se les tiene que pagar. En realidad, hay deudas muy grandes que van más allá de las pensiones, que por supuesto son deudas importantes también, ¿no? Sí, mira, y a mí me llama soberanamente la atención dos cosas. Primero, el ministro Castilla es hijo de un almirante retirado, viene de la familia naval. Por otro lado, tienes al presidente de la República, viene de la familia militar. Y que sean ellos dos lo que estén hoy día, entre gallos y medianoche, por abajo de la mesa, metiéndole una trampita a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, me parece que es una bajeza. Que les cuente Evo Morales lo que significa que la policía te haga huelga nomás, para que sepan en qué lío se puede meter. No es un gremio fácil para pelearse. Yo la verdad que todo esto hace que uno desconfíe. ¿Qué confianza podemos tener nosotros de decir que las cosas se van a hacer bien cuando vemos que están actuando de esa forma? Y, por otro lado, mira, ahora hace poco, facultades extraordinarias del Congreso de la República para legislar en temas tributarios. Pero no va a haber ningún impuesto de más. Y ahorita, amuflado el impuesto de herencia. Entonces, ¿qué confianza hay acá? Es un patrimonio sobre el cual ya se pagaron impuestos además, ¿no es cierto? Claro, y entonces... Se paga doble impuesto por el mismo bien. Entonces, al final, al final, siempre está la trampita, siempre está la cultura que existe, desgraciadamente, en el Perú. La de Pepe el Vivo. Y Pepe el Vivo está por todos lados. Y hay que controlarlo. Bueno, congresista, esperemos que se resuelva este tema. No es una buena idea pelearse con las Fuerzas Armadas y la Policía, porque además tampoco se puede legislar en contra de la opinión de los que van a ser afectados por esa legislación. Y vamos a ver si funciona algo en materia de seguridad ciudadana. Ahí vamos a conversar sobre el cambio de nombre. Hombre, yo ya le he dicho mi opinión en el Camerín, creo que podrían perfectamente buscar otro que ni siquiera le pega bien el de Fuerza Popular a un movimiento como el Fujimorista. Es un nombre, finalmente. Bueno, es un nombre. Estamos trabajando, hemos trabajado ese tema. Y bueno, se ha hecho la gestión correspondiente. Estamos en el momento de tachas y bueno, vamos a ver qué sale. Por suerte no es un nombre con el que se identifiquen aún, ¿no? Podrían cambiarlo sin mayor problema. Pero bueno, muchas gracias por estar acá. Y vamos a ver qué pasa entonces en el Congreso de la República. Gracias, Presidente. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más información para ustedes. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.